¡Gracias! Del miércoles, máximo de games son 166 Jueves, viernes, sábado Son games limitados Hace el clip 2, me da absolutamente igual Qué mala decisión ha sido jugar este Solki Challenge Chat Tendría que haberlo organizado y no haberlo jugado Pero bueno, lo que hay A ver, la parte buena Bueno, buena o mala, no sé Porque me da absolutamente igual La cuestión es que ahora mismo, ya que he pillado el nivel Quiero pillar Challenger en la Mega Cone Porque me apetece Y ya que tengo el nivel, lo hago, ¿sabes? Antes me daba muchísima pereza Porque tenía que meterme como 100 games Bueno, 100 no, pero... 15 games para estar on point Pero, ah, estando bien Y las slots, yo os he comentado el tema demasiadas veces Bueno, voy a dejar de streamear LOL Pero voy a seguir jugándolo off stream Me quedan 4 días 4 días de stream de LOL En tu contenido no tengo nada claro O es extremadamente fácil Soy slots streamer, no juego LOL Estoy organizando un torneo de LOL En esta época, juego LOL Pero por alguna razón Cada vez que meto cola en esta cuenta Me trolean el Champions Select Cada vez Pero me lo trolean en plan de Me banean Fidel Y me piquean Warwick Cada partida Es loquísimo Buen podcast y meme review Chat, ¿os dais cuenta? No puedo hacer podcast No puedo hacer ningún contenido externo Porque estoy jugando al LOL Y como estoy jugando al LOL Estoy deprimido Estoy muy deprimido Y estoy muy mal Y hoy teníamos que hacer podcast a las 10 Y le he dicho a Stanix Stanix, no vamos a hacer podcast Porque estoy mal Estoy deprimido Porque LOL es una mierda Es que no tengo mood Para hacer podcast Ni tengo mood para hacer nada Es decir, como cuando Estoy haciendo otro contenido Tengo ganas de hacer todo Cuando hago LOL No tengo ganas de hacer nada A eso tengo ganas de Meter cola una y otra Y otra y otra y otra Y otra vez ¿Vale? Para acabar perdiendo O ganando games Whatever Y acabar de nuevo deprimido That's fucking it Deja de jugarlo entonces No, whatever Si no juego solo que challenge Puedo controlar más mis emociones Porque es menos frustrante Pero ya os dije Que era lo que pasaría No creo que haya sorprendido a nadie Ya os dije de que La primera racha de derrotas Se acababa Y de que no iba a intentar Ir rollo top 5 o top 6 Me daba igual eso Pero cuando acabe el solo que challenge Va a seguir jugando Persona streamer Persona streamer Aunque sea sin cam No Entonces hay un pequeño problema Y es que la gente que ve LOL Me ve Y eso es bastante malo Tío, no sé Mi main account No puedo encontrar cola Y me trolea en cada lobby Es extremo Por cierto Me sabe mal Los malos streams Que han habido De este solo que challenge Por mi parte Pero Lo dije El LOL es una fucking mierda El LOL es deprimente No hay cojones De hacer buenos streams League of Legends Por mi parte por lo menos Así que Lo que hay Espero que nos compenses con algo Mira, a ti te compenso Con un permaban Para empezar Vete a tomar por culo El podcast no es en menos de una hora Nada, lo he cancelado No va a haber más podcast Ni va a haber nada Yo no voy a hacer más contenido Solo que challenge Me da mucha pereza Quizá al último día O Expectate Games Ya al último día Supongo que haré Expectate Games Y haré sniping Último día Expectate y sniping Desde la main account Pero no No voy a hacer más Estoy harto Estoy harto Estoy harto Tus predicciones del final Del solo que challenge Sinceramente Me suda la polla Esa cuenta la snipearon Por chipón Porque los demás no llegan Esta cuenta tiene El doble de lo Que la del solo que challenge Y más ahora Después de 20 derrotas En la otra MR2 Nada, es MR400 Nada, 500 y pico puntos 500 RPs MR a prox Me ha gustado ver tu zaquen La solo que acabó En esa cuenta No voy a tocar más Dios ¿Por qué no haces más Verity ahora? Vamos a ver Viewers del LOL En mi canal Quiero streamear Única Y solamente Fucking Slots Y punto Y si no hago slots Es porque probablemente Estoy haciendo YRL No hay más content Que ese Y la otra opción De content Que va a haber Va a ser un podcast Que va a ser semanal Que no sé Cuando lo vamos a empezar Pero esa es la otra opción Son Las tres posibilidades De content Que hay en mi canal Es Excepción de cuatro días De que estoy streameando LOL Porque hay el solo que challenge Y punto Y cuando acabe Y me apetece jugar al LOL Y hay una norma Que me obliga a jugar Mi main account en stream Aunque en realidad Me la podría pasar Por el forro de los huevos No total Si me la salto Que es que me descualifican Tampoco voy a jugar más Ya Así que eso En principio No hay variety No hay random games No hay ninguna tontería Y no hay mucho nada más Que hablar YRLs tampoco habrán Hasta que no tenga Un buen sistema de conexión En lo cual Pues bueno Se está avanzando Supongo poco a poco Es eso Es básicamente Por ahora mismo Es slots Y el podcast Cuando esté El cual Está tardando Muchísimo más de la cuenta Muchísimo más de la cuenta Porque me hubiera gustado Empezarlo hace cuatro meses Nice Huge Buah Eso es una kill Muy tocha Van a perder otra vez 25 waves El fetido este Ya pero me muero No, no me muero Nice Master promo No sé que lo era esto Teóricamente A toda la peña De aquí arriba Los debería poder snipear En cuestión de Cuatro o cinco wins Cuatro o cinco wins Si puedo snipear los dos O sea Lo que sí que me puedo hacer Y a eso me veo motivado Hacer mi propio Solo queue challenge Con mi propia cuenta ¿Vale? Esto lo podemos hacer también Voy a jugar mi main account Y voy a intentar Quedar por encima De esta peña Y ahí sí Entrará El orgullo ¿Vale? Aunque no suba Mi cuenta del solo queue challenge Porque la cuestión es La cuenta del solo queue challenge Me da mucha pereza jugarla Porque sé que no voy a ganar Y sé que me la van a borrar Y no tengo ganas de jugar Cuatro días Ciento cincuenta games En cuatro días Porque son los que iba a jugar Para que me borraran la cuenta Y decir Oh, he quedado quinto Prefiero jugarlo en mi main account La cual está baja ¿Sabes? No es lo típico de una cuenta Una cuenta muy, muy, muy cheta Y supera toda esta peña Eso si queréis lo puedo hacer Pero en la cuenta del solo queue challenge No tengo absolutamente ninguna motivación No porque me van a borrar la cuenta Es una combinación de Me van a borrar la cuenta Dos No puedo ganar Y no voy a ganar Y para quedar quinto o sexto Prefiero jugar las partidas en otra cuenta Más intentar snipear un poquito Sí, hazlo, hazlo Por lo menos Servirá una forma de medir mi nivel Para que veáis que no es Masivecopium lo que digo De que puedo quedar perfectamente en esta posición Y lo voy a hacer en una cuenta Que está en diamante 1 ahora mismo Es simplemente para que veáis Que no es hipercopium ¿Excusas? No, no es excusas Es no quiero jugar en la puta cuenta El solo queue challenge Porque la única razón Para jugar en esa cuenta Es llevarme los 20.000 pavos De premio Y quedar el primero Y tener el dinero Y el orgullo Y ya está Es la razón por la que yo jugaría En la cuenta del solo queue challenge ¿Puedo ganar? ¿De forma objetiva? No A día de hoy Hay una combinación Entre una distancia De 700 puntos Más Que voy a una racha De 10 partidas perdidas Y cuando eso me pasa Voy mega tilt Te tenés a cuenta Más Que en 4 días Más Tengo que jugarme Una cantidad absurda De games non-stop No, no hay Ningún chance Que yo gane Es un momento que eso va a pasar Prefiero jugar Smurf ¿A quién vas a snipear? Por ahora estoy metiendo cola Estoy intentando ganar games Y estar chill Porque Es subir la cuenta un poco MMR para snipear a los de arriba del todo Yo creo que ahora mismo Puedo snipear a cualquiera Que esté O no sé Ahora veremos Cuál es el lobby Que nos encontramos Va, el lobby es 350 250 250 260 Yo creo que podemos snipear A cualquier persona Que esté aquí aproximadamente Todos pueden entrar En mis partidas Aún así me gustaría Meterle 10 wins A esta cuenta Snipear yo ya Ahora mismo Creo que es imposible Snipear a estos 3 Creo que estos 3 son imposibles Y es incluso difícil Encontrarme A estos 2 Que están en 700 puntos Más difícil Os voy a dar contenido Voy a estar En las últimas partidas Que van a decidir El solo key challenge Voy a estar en ellas Pero voy a estar en esta cuenta No voy a estar en la otra Es todo lo que os puedo dar Sinceramente Pues la otra cuenta Ya os digo yo De que no voy a trajardearla Creo que es un trato justo Donde yo estoy satisfecho Porque puedo jugar mi main account Y subir la cuenta Y dos Vosotros estáis satisfechos Porque estaré Jugando solo key challenge Y tal Desde la sombra Solamente tocando los huevos Por cierto Estos días que voy a jugar Luego le esperé Sperma submodé Lo siento mucho Si hay algo Que me dé más cáncer Que los viewers de LOL Son los viewers de LOL Que ni siquiera Son viewers habituales míos Eso me da mucho cáncer El Graves es muy malo Es autofillito o algo No sé La parte buena De que el Atrox Me va de los campamentos En spawn también Es que si yo me hago Leraldo Los campamentos Pillan más Tío por favor Ayuda 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 Oh my god Por favor Me cago en vuestra puta madre Bot lane de mierda Y top lane de mierda Son todos malísimos Deberían permabanearlos a todos Putos animales Tío no puedo jugar el game Me está humillando el Atrox No puedo jugar There's no way Todo mi equipo está perdiendo línea Tío Beat open ya De esta partida de mierda Putos cánceres Asquerosos Inútiles 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 Surrender esta mierda Tío Surrender esto Dios ¿Cómo puedo ser Mil veces mejor Que el otro tío Y que mi top Sea mil veces peor Que el mío Tío no puedo jugar el juego Tío no puedo jugar el juego Tío no puedo jugar el juego